Jumbia colombiana Desde la vieja escuela Dilla y Cristian Hay tapasito como un acuerdo Que bailamos y bailamos Hasta cansarnos y nos dimos besos Toda la noche Hay tapasito como olvidar Que esa cita nos uniera a la primera Sabes que te quiero Desde entonces yo a ti te quiero Oh sí Oh sí Ay tapasito cuando bailamos Te veo muy pegaditos tomados de la mano Sabes que te quiero Y desespero Mira la raza como disfruta De seguro este ritmo Sí que les gusta Mira como gozan Me nean, me nean, solo me nean Así Ajá Siente el movimiento Acércate más Mira como me pongo Con tu respirar Mueve la cadera Hazlo circular Así 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 Hay tapasito cuando bailamos Soy yo muy pegaditos tomados de la mano La gente nos mira Porque les gusta Mira la raza como disfruta De seguro este ritmo Sí que les gusta Mira como gozan Me nean, me nean, solo me nean Así Ajá Oh sí Ajá Sabe como hacerlo Se mueve el genial Las manos para arriba Vuelvanlo a meñar Muevan las caderas Háganla girar Así 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 Hay tapasito cuando No puedo Que bailamos y bailamos Hasta lanzarnos Y nos dimos besos Toda la noche Mira la raza como disfruta De seguro este ritmo Sí que les gusta Mira como gozan Me nean, me nean, solo me nean Así Así Ajá Así Ajá 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 Ajá